10 y 19 en la mañana y siguiendo con la polémica del aborto, hay muchos profesionales que trabajan incansablemente todos los días salvando vidas. Lo hacen desde hace mucho tiempo y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Y cuando estalló todo este tema empezaron a observar esta situación desde diferentes ángulos. Algunos no se animaban a hablar, otros sí, bueno, de a poco. Porque claro, hay gente que desde hace mucho tiempo habla de esto y se viene preparando para todo esto. Y repito, hay mucha gente que todos los días trabaja incansablemente salvando vidas y dice, ojo, que yo no estoy tan de acuerdo con lo que se está diciendo. Exactamente. Y de pronto en esa charla nos encontramos con un tipo que es un excelente tipo en muchos aspectos. Pero además de ser un excelente ser humano, es un gran profesional. Un gran profesional. El doctor Carlos Velasco Suárez que está aquí con nosotros. Pediatra. Amigo. Buenos días chicos, gracias por la invitación. Me quedé así medio apabullado con la presentación. Buscando cuál es el buen tipo. Bueno, es usted, es usted. Estamos hablando de usted. ¿Cómo te ha caído toda esta polémica? ¿Por qué venís escuchando todo este debate? Vos como pediatra, ¿qué sentís ante esto? Bueno, la verdad que es algo que parece se venía a venir también. Como que venía un caldo de hace mucho tiempo que se venía preparando. ¿Y para vos está bueno el debate? ¿Era necesario? Siempre me parece que es bueno el debate. Me parece que las circunstancias, no sé si son las ideales, pero algún día se tenía que dar. Esta es la realidad. Creo que el debate en sí es bueno, pero también siento como que es un poquito impuesto. Y va, siento, no, estoy convencido que es impuesto. Que hay organizaciones detrás que están queriendo imponer el debate en la Argentina y que tienen mucha fuerza. ¿Con qué fin? El primer fin es ajustarse a políticas de Estado para poder, digamos, estar de alguna manera condicionando el futuro de inversiones. Y el fin en realidad es que los países pobres, esto creo que es el último fin y es sabido, que los países pobres en sí, la idea es que no crezcan poblacionalmente. Porque la realidad es que los países desarrollados tienen una natalidad muy baja. Bueno, esto ya lo vimos en África, lo vimos en distintos lugares donde, bueno, la pobreza es importante. Entonces, imponer esta situación es importante. Si uno va a países de Europa, uno se va a llevar la sorpresa de que cada vez los locales son menos frente a la inmigración. Entonces, esto es una cuestión de Estado para muchos países. Para vos hay como una suerte de mirada internacional que apunta al control de natalidad a nivel global. Sí, eso no me cabe la menor duda. Está aprobado y hay informes escritos. Pero bueno, volviendo al tema de cómo me toca a mí en lo personal, yo soy pediatra, como ustedes me presentaron. Mi vocación está intrínsecamente ligada al cuidado de la salud de un binomio que es sagrado para el pediatra, que es la madre y el hijo. Esto es la raíz y el fin último de mi vocación. El cuidado de ese binomio madre-hijo. Entonces, una situación que pone en riesgo la salud de la madre por un lado y la vida del niño por otro, bueno, es como un combo que es letal para mi concepción. Y aparte porque se habla de un acto médico, entonces es muy fuerte para uno. Uno tiene un juramento hipocrático que defender y que juró y tiene una noción importantísima desde que uno estudia medicina, que es el principio de no dañar. Primum non non chere nos enseñaba en la facultad. Lo primero que tengo que pensar cuando pienso en un acto médico es no dañar. Si yo daño en mi acto médico, es lo más irresponsable del ejercicio de mi profesión. Y bueno, cuando uno piensa en que se está por aprobar una ley que una de las personas va a morir indefectiblemente en el ejercicio de ese acto, y no solamente eso, sino que la persona que se pretende proteger estadísticamente en todos los estudios habidos y por haber sabemos que la persona que aborta tiene complicaciones importantes en su salud física y sobre todo en su salud mental, me parece que la estamos dañando también. Entonces, yo entiendo la posición de las personas que defienden a una madre que no tenga que morir con un aborto clandestino. Eso, nadie quiere eso. Es el fracaso total. Exacto, es una tragedia. Totalmente. Las circunstancias que llevan a una madre a querer deshacerse de su hijo, muchas veces son muy profundas y difíciles de asimilar. Muchas veces son muy superficiales también, hay que decirlo. Pero la realidad es que el tomar semejante decisión no le es gratis a la madre. Y esto uno lo puede ver no solamente en las estadísticas, o sea, el nivel de depresión, los índices de suicidio en la población de madres que han abortado, los países que tienen el aborto legal, es 7 veces mayor a la población general de mujeres. Esto, digamos, si queremos hablar de salud pública es innegable. Entonces, creo que promover una ley que pueda forzar esto es difícil. A vos me decís, bueno, la mamá que en determinadas circunstancias va a abortar igual y entonces va a morir. Y obviamente que uno respeta la vida de esa señora y lo peor que le puede pasar a alguien es morir en una circunstancia semejante. Estamos de acuerdo. Pero eso no quiere decir que yo tenga que hacer una ley para avalar que se mate a la otra persona y que la madre pueda sufrir las consecuencias. Me parece que el Estado tiene que estar buscando otra cosa. Nosotros tenemos que estar proponiendo otra cosa. Tenemos que hacer leyes superadoras. Yo estoy convencido de esto. O sea, no podemos quedarnos en aborto si aborto o no. Pero me parece que el Estado, con sus recursos y poniendo fichas, tenemos que estar en otro lugar. Hay una justificación ante estas miradas. Y esa justificación señala que en la concepción no hay vida, no hay una persona, no hay un ser humano. Hay tan solo un conjunto de células que en algún momento me dijeron que eran pocas células. Después estudiando el tema me dijeron que no son pocas células. Y hasta la semana 14 no hay vida. Hay como, no sé, un feto vos. Pero que no tiene entidad. Un feto, una larva, llegó de decir. Ante esto, vos qué decís. Bueno, no es lo que digo yo, ¿no? Porque eso es importante, ¿no? No es mi opinión. Porque he escuchado alarmantemente, bueno, mi opinión es que, no sé, no hay vida a partir de la semana 16. Yo te voy a contestar dos cosas que me parece que es lo más importante de todo. El ser humano tiene etapas de vida. Etapas, ¿sí? Nosotros en medicina utilizamos nombres, no para decir que la persona no es persona o que ese paciente no es un ser humano. Bueno, utilizamos etapas para definir, ¿sí? Nombres, perdón, para definir etapas de la vida que tienen una característica determinada que debemos, como médicos, respetar, ayudar, a que se cumplen, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo hablo con ustedes de un recién nacido, a la mayoría pensarán que un recién nacido es el bebé que acaba de nacer. Si yo hablo con un pediatra, o con un neonatólogo, o con un ginecólogo, y le digo recién nacido, ¿sí? Ellos saben que estoy hablando de un paciente que tiene entre 0 y 27 días. ¿Sí? El periodo de recién nacido son 28 días. Si yo estoy hablando de un lactante, ¿sí? Estoy hablando de un bebé que tiene entre 28 días y 2 años. ¿Sí? Si estoy hablando de un preescolar, bueno, adolescencia, adultez, adultez temprana, lo que sea. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Es menos persona porque tiene 28 días? ¿Es menos persona porque es lactante? ¿Es menos persona porque no tiene 25 y no sabe escribir un poema? Porque estas son las cosas que se escuchan. No, la persona es persona desde un momento. ¿Cuándo es ese momento? Bueno, cuando la persona, ¿qué se define genéticamente como persona? La constitución de un ADN. Yo tengo tu ADN, sé quién sos y te puedo identificar. Eso se forma en el momento en que el óvulo se junta con el espermatozoid y sus núcleos forman el cigoto. ¿Sí? Eso, uno lo deja librado a lo que tiene que hacer la naturaleza, eso va a ser un ser humano. No va a ser ni una ballena, ni un mosquito. Lo loco de todo esto es que esta discusión ya estaba planteada en la Constitución Nacional y en el Código Civil. La concepción de la vida, de su inicio. Sí, la realidad es que esto, por eso te digo, la ciencia aporta lo suyo, pero creo que cuando uno escucha a los defensores más acérrimos del derecho al aborto, ya ni quieren discutir sobre el inicio de la vida, porque sinceramente no les importa. De hecho, nuestra defensa es de la vida porque creemos que el que está a favor del aborto no le importa la vida del bebé. A eso no les importa el momento donde la ciencia demostró y que es innegable. Entonces, para no decir eso, digamos, no, esto es un problema de salud pública, ni siquiera de vida. Tampoco es un problema de salud pública, porque hay problemas de salud pública que son mucho mayores. Y esto, nada, toda muerte es triste, es lastimosa, es penosa. Hablar de una muerte en las condiciones de un aborto clandestino es tremendo, yo no me puedo explicar. Pero pongamos las cosas en su lugar. Acá no se mueren dos millones de personas por aborto, no es un problema de salud pública. Hay problemas mucho más acuciantes. Y creo que se puede disminuir la muerte por abortos clandestinos haciendo políticas realmente correctas. Si yo, no sé, pongo, por decir una cosa, pongo, no sé, asignación judicial por hijo desde el embarazo, apoyo a esa madre, apoyo a la madre que no lo quiera tener, que si, si, programas de adopción realmente coherentes, ¿por qué no querés tener a tu hijo? ¿Por un problema de qué? Y en base a eso armar algo, ¿sí? Un equipo multidisciplinario que contenga a esa madre. Totalmente, pero hoy por hoy, hoy por hoy, con, hoy por hoy una chica, menor de edad, llega a un hospital, hoy estoy hablando, ¿eh? Hoy, esto es cierto. Hoy, hoy por hoy llega una chica de 14 años al hospital y dice que fue violada y le practican un aborto sin consentimiento de los padres, sin hacer una indagatoria de quién fue el violador, ¿sí? Y la chica se va a su casa con el aborto hecho. Bien, mal, en condiciones mejores y peores. Es más, hoy por hoy hasta es difícil poder probar la objeción de conciencia, ¿sí? Esto es una barbaridad total, pero bueno, existe. Lo que digo, esto ya es ley. Esto que vos señalás, el tema del aborto, por una violación ya es ley, ¿no? Esto ya está. Sí. Ahora, el tema es que acá lo que se está planteando es directamente la interrupción del embarazo por cualquier otro tema. ¿Entendés? Me choca mucho el tema de interrupción del embarazo. Hay vocablos que se imponen que me parece que son difíciles de sostener desde la realidad. Interrumpir es algo que continúa. Interrumpir es algo que se puede continuar. Uno no puede interrumpir un embarazo. No se interrumpe. Se terminó y se terminó. Y la condición esa es irreversible para el chico, ni hablar, porque de eso se trata. Pero créanme que es irreversible para las madres. Créanme. Y esto se los digo desde mi más íntimo conocimiento, que es mi experiencia personal. Yo tengo infinidad de madres que han optado por la vida en condiciones muy tristes, muy penosas y muy difíciles. Y ninguna de ellas se ha arrepentido de la decisión que tomó. Aunque la tomó mal. Es más, hoy miran para atrás y algunas se sienten culpables de haber pensado en abortar. Pero la madre que abortó, aún teniendo hijos después con vida algunas, podés quedar con secuelas y perder la fertilidad si has tenido muchos abortos. O sea, hay consecuencias que son muy importantes. Pero la consecuencia emocional es fuerte para la madre. Hay locuras que plantea, y esto te pregunto como pediatra, ¿no? Hay locuras que plantea este proyecto. Sinceramente lo considero así. Porque hay que leer el proyecto, ¿no? Porque si debatimos en líneas generales, leamos el proyecto y debatamos punto por punto. Hay un punto en este proyecto que dice que una nena de 13 años, si está embarazada, tiene un debate positivo, puede ir sin sus padres a un centro de salud y hacerse un aborto. Una nena de 13 años, digo, una nena de 13 años, no puede comprar... Sí, sí, sí. Cerveza en el quimbo. Nada, no puede comprarse. ¿Cómo va a ir sin los padres y le van a realizar una intervención como esta? ¿De un aborto? Bueno, hay un caso que está... Sin los padres. Digo, ¿qué legislación? A ver, ¿a quién se le ocurre? Hay un caso que está en boa ahora, que están en juicio los médicos que practicaron el aborto según las condiciones de la norma vigente, porque los padres de la chica, la chica lamentablemente falleció, no abortó supuestamente seguro, y los padres y el padre de la criatura, que es otra cosa que no tenemos en cuenta. Yo entiendo que la gran mayoría de mujeres que abortan están abandonadas, con un padre o ausente o peligrosísimo, y eso es una realidad. Pero la verdad es que nosotros estamos habilitando a que padres no conozcan a sus hijos. Esta es la realidad. En pos de ayudar a la madre que la está pasando muy mal, estamos habilitando a un violador a que quede libre, estamos habilitando a un padre a que no conozca a su hijo. Esto es tremendo. Y también estamos habilitando algo que para mí, sinceramente, es lo que más me acongoja. Estamos haciendo selección de personas. Estamos discriminando tremendamente. Que una persona pueda abortar porque su hijo tiene una malformación o tenga un síndrome de Down, es una cosa realmente que es tremendo que una sociedad pueda decidir qué vida vale y qué no. Eso es racismo. Carlos, perdón, realmente lo pregunto porque desconozco a qué edad, perdón, en qué periodo del embarazo se puede saber si el bebé tiene o no síndrome de Down. Bueno, el bebé, bueno, hay distintos análisis que se pueden hacer. Entonces depende del estudio que vos te hagas, más o menos. Y después la realidad es que en medicina, 2 más 2 no siempre es 4. Entonces, lamentablemente, hemos tenido personas, y me consta, que haciéndose estudios muy precoces, punción de líquido amniótico, le dan probabilidad de niños con malformaciones. Y es verdad que, bueno, las estadísticas son estadísticas, pero generalmente lo que te quiero decir es que hay personas que piensan que tienen un chico con síndrome de Down y cuando nace no tiene nada. Y esto no es un milagro de la naturaleza. Es un fallo de la... Sino que hay probabilidad, claro. Entonces, como son probabilidades, pero bueno, voy más allá, aunque fuera síndrome de Down. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en que, porque es caro para la madre, costoso digo, en tiempo, en recursos, en vida, un chico con síndrome de Down debemos abortarlo. En Francia no hay franceses con síndrome de Down. Exactamente. Entonces, ¿somos una sociedad inclusiva realmente? Porque a mí me llama la atención cuando la misma persona que se pone un pañuelo verde, me puede venir a decir, a hablar de la inclusión, de la igualdad, de... Son cosas que me hacen ruido, ¿no? De los derechos humanos mismos, ¿no? Porque la misma que se pone el pañuelo verde son los que reclaman por los derechos humanos y acá es como que es una parte de los derechos humanos que lo cortan, ¿no? Como que ahí no presta la atención a eso, porque es la verdad, ¿no? Acá los derechos humanos no corren, ¿no? Sí, no corren el derecho a la vida. O sea, yo no soy abogado, no soy legista, no tengo muchos conocimientos. Yo, me enseñaron una vez que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de los demás, ¿no? Y esto es así de sencillo y creo que si hablo con cualquiera, nadie me lo... Hablando de derechos, el derecho a la vida está por arriba de cualquier otro derecho. Te he escuchado hoy a la mañana decirlo. Claro, es así. Uno dice, ¿el derecho a la libertad es importante? Claro, ¿cómo no? El derecho a elegir es importante, por supuesto, es maravilloso, es la base de nuestra sociedad. Está clarísimo que es un derecho posterior al haber nacido. Claro, pero el derecho de la vida está por arriba. Está bien, pero más allá de defender el derecho a la vida, mi derecho, ¿sí? Mi derecho está... termina donde empieza el derecho del otro. Si hay un otro, lo tengo que respetar. Si no lo quiero respetar, yo creo que es una decisión muy fuerte desde el punto de vista de qué país queremos. Carlos, hablabas recién de leyes superadoras, ¿no? Porque yo estoy convencida de que la legalización no se va a aprobar y que van a seguir habiendo abortos. ¿Cuál crees que es la solución para esas madres que igual deciden abortar? Bueno, precisamente yo pertenezco a una asociación que se llama Médicos por la Vida. Estamos evaluando propuestas para llevar al Congreso de leyes superadoras en este aspecto. Me parece que, ya te digo, sin ser un tema de salud pública, es un tema importante. Y me parece que tenemos que tener la capacidad, si pusiéramos la plata que se gastaría del aborto legal en hacer una mejor promoción de la salud sexual, de hacer realmente campañas que ayuden y acompañen a la madre en estos deberes. Porque la realidad es que la madre está muy sola. Y esta es una realidad. Entonces, me parece que el tema es plantear estas políticas. Acompañar, estar, ayudar, dar opciones y acompañar siempre. El Estado tiene que llegar antes. Si llegamos, llegamos después. Estamos tratando de hacer esta ley y no estoy yo en ese equipo, por eso no te puedo dar más, digamos... Sí, información. Sí, información o ser un poquito más preciso. Pero bueno, la idea es realmente proponer una alternativa, a no quedarnos en esto, porque para nosotros... Que la solución no sea fácil. Sí. Por lo que estás planteando es esto. Hay un equipo de profesionales y demás que están pensando en soluciones y en alternativas. No es solamente solución fácil. Vos me estás poniendo un caso de la pobre madre que muere en un aborto clandestino que es un horror. Pero me estás aparando 118.000 horrores más. Y no estoy hablando nada más que la muerte de un ser humano que es el bebé. Estoy hablando de una sociedad discriminadora al momento que decide quién nace y quién no. Qué es vida, qué vale la pena y qué no. Entonces me parece que este es el punto. Necesitamos una legislación, un país que realmente piense en la vida, en la vida de esa madre, en esas condiciones, para salvarla, para rescatarla de eso. Y bueno, obviamente no vamos a sustituir el 100% de los casos, como no somos el 100% de los casos de nada, pero por lo menos ir a un lugar. Y algo que se estuvo hablando durante este tiempo también fue cuando se descartan embriones de las clínicas de fertilización o se criogenizan también los embriones. ¿Qué opinión te merece? ¿Hay un vacío legal en eso? Sí, no te quepa la menor duda. Sí, claro que sí. Y bueno, hay distintas condiciones, pero nosotros, obviamente, yo personalmente estoy a favor de la vida y bueno, obviamente que sí, que hay un vacío y bueno, es un tema muy difícil de manejar, pero sí, claro que sí, toda vida vale, esa es la idea. Y lo otro que también es muy triste es que no puede haber una solución de salir pública donde entren dos personas sanas a un lugar, una salga en una bolsa de residuos patológicos a un tacho de basura y la otra salga gravemente herida. Esto me parece que realmente no tiene razón de ser. Y hoy sale un residuo patológico y mañana eso es plata. Porque lo que hoy no se considera ser humano, a los fines de la farmacología, es oro en polvo. Totalmente. Un feto. Oro en polvo. Entonces, ojo con eso. Totalmente. Qué fuerte. La verdad que sí. Gracias. No, perdón, que hay términos que no están en la discusión ni en la mesa, ¿viste? Esto de que salga entre dos personas vivas y una se despalla en una bolsa de residuos patológicos no se escucha todos los días y es lo que pasa todos los días. Igual que el término de interrupción del embarazo. ¿Cómo interrumpir es...? Yo interrumpo para continuar. No. Es muy diferente a terminar. Claro, no estás poniendo pausa. Interrumpir es poner una pausa. Exactamente. Pero es muy doloroso decirlo de esa manera y no lo dicen de esa manera para no generar este temor. Yo quiero destacar varias cosas de esta charla con el doctor Carlos Velasco Suárez. Esto que decía al principio, quiero volver a esto. Más allá de todo lo interesante, de todo lo que nos ha hecho pensar con esta charla, en el valor de profesionales como Carlos, que no están acostumbrados a enfrentar un micrófono, porque es de otro palo, pediatra, es otra cosa. No sé, ¿cuántas notas te han hecho? ¿Cuántas veces enfrentaste un micrófono en tu vida? Una vez jugando al fútbol en General Las Heras, provincia de Buenos Aires, fui elegido premio Chamigo y me hicieron una entrevista para la radio. Por eso digo, hay muchos profesionales de larga trayectoria que en este momento dicen, a ver, yo tengo cosas para decir, pero no me atrevo y demás. Carlos rompió ese esquema. Exactamente. Nosotros le dijimos, esta charla tiene toda una historia de producción, diciendo, Carlos, vos tenés que hablar. Y es muy importante que salgan los profesionales y hablen. Porque, bueno, uno sabía el trabajo que él está haciendo junto a otros tantos. Y la verdad que, y además no solo queremos que hable, sino que queremos que venga al piso. Por supuesto. Y la verdad que hay muchos, o sea, muchos profesionales, sobre todo médicos, que hoy por hoy se están transformando en voceros de la vida, ¿no? Pero porque es necesario que sean ellos. Es necesario que sean, o sea, nosotros podemos dar una mano en comunicación, etcétera, pero quienes tienen los argumentos más fuertes para defender esta posición de cuidar las dos vidas, de que toda vida vale, son ellos. Entonces, la verdad, en el caso... La voz de la ciencia. Es apropiante, exactamente. Yo digo... Sí, yo no soy la voz de la ciencia, soy la voz del médico común de barrio. Bueno, está bien, pero por ejemplo, el doctor Cecin, que también ha estado en el programa con nosotros, que él es urologo, ¿entendés? Pero también es un capo transmitiendo, está muy metido en esto, y es un capo también transmitiendo todos estos conceptos, ¿no? O sea, yo creo que además un médico, ya por el simple hecho, y no sé tan simple de ser médico, tiene, me parece que tiene el aval fuerte para hablar. Y un pediatra también, porque vos todos los días de tu vida, desde que te levantás, desde que te acostás, te ocupás de salvar vidas de chicos. Por supuesto. Entonces, de alguna manera, más allá de que puedas no tener el dato más certero de la ciencia, porque, nada, lo más certero es lo que te pasa vos por el corazón y por tu vocación de sanar chicos todos los días de tu vida. Acompañar a crecer, acompañar a que crezcan sanos y salvos, y a luchar por la salud de ese día tan valiosa que es la madre y su hijo, ¿no? Entonces, obviamente, como les decía al principio, que esto da el corazón mismo de mi vocación, ¿no? A ver, decíamos, muchísima gente está del otro lado, muchísima gente quiere expresarse de alguna manera, hacerle quizás alguna pregunta al doctor Carlos Velasco Suárez, que está aquí en el piso. Víctor, a ver, empezá. Bueno, por ejemplo, llegaron al WhatsApp de la producción, 156-787-7471. Jorge Ederqui. Muchas gracias por su valiente defensa de la vida por nacer, son un motivo de esperanza para nuestra sociedad. Florencia y sola, soy de Pilar. A mi madre los médicos la inducían a abortarme porque a los dos meses de embarazada, de mí, tuvo rubiola. Supuestamente iba a nacer con parálisis y celebrar. Hoy tengo 45 años y el día de hoy no tuve ni una carie. Pedro de Tribunal, es un privilegio que estén juntos en la misma radio, hay muchos intereses, no solo control de natalidad, sino también económicos. Trabajo en la UCA, sobre lo que está hablando el doctor Carlos ahora. Bueno, hace unos minutos, por supuesto. Marcos de San Miguel, me encanta que defiendan la vida de los dos. La vida no puede ser opcional, gracias, buen día. Soy el doctor Pablo de Sanzo, de Villa Ortúzar. También agradecerles el compromiso de cuidar toda vida humana. El inicio de la vida humana es una evidencia científica, comienza desde la concepción. A ver, uno más. Uno más, uno más, uno más. Felicitaciones por el programa, Isabel de Vicente López. Vamos todos a la plaza, el 20. A ver, repetí el número, ¿no? 15-6-7-8-7-7-4-7-1, si te comunicás. Además participás por un sabroso premio. Perfecto. La picada de picadas Duby. Vamos a acercarle nuevamente el micrófono al doctor Carlos Velasco Suárez. A ver, lo políticamente correcto. Recién hablábamos con Gastón Recondo, ¿no? Hay como una suerte de modas que a mí me parece horroroso, ¿no? Que los temas vayan y vengan según determinados momentos de moda, qué sé yo, de onda. No sé cómo es la cosa. Me parece un tema muy serio, muy delicado, muy complejo, muy de todo. Pero insisto con esto de la valentía, Carlos, de dar un testimonio, ¿no? De romper un poco los moldes y no bajar la cabeza ante determinadas situaciones, ¿no? Decir, pará, a mí esto que estoy escuchando me hace ruido. Sí, la verdad que, bueno, yo tengo la suerte de no ser tan mediático, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, uno realmente se da cuenta que, bueno, que de alguna manera los pacientes eligen a sus médicos, ¿no? No los médicos a sus pacientes. Y la realidad es que, bueno, en el medio que uno se mueve, mis pacientes verán algo en mí que... Entonces, a lo que voy con esto es que no tengo ese problema. Porque, bueno, de alguna manera los pacientes que me eligen, me eligen por mi forma de ser y de pensar, no por otra cosa. Y de trabajar, obviamente, me imagino, espero. Pero sí, es triste. Yo estuve viendo los WhatsApp, o uno ve las publicaciones de Facebook, del ataque que hay a las personas que se manifiestan de una manera determinada, ¿no? Y sí, la verdad es triste, es triste que, como decía Recondo hace un ratito, no podamos estar tranquilos de salir a la calle porque opinamos de una manera. Esto realmente es difícil. Y con respecto a lo políticamente correcto, bueno, la realidad es que hay campañas de transformación. Esto que hablábamos del lenguaje. Hay campañas de transformación de la palabra, ¿sí? Para usarla como una herramienta de presión, ¿sí? Y de esa manera lograr el cometido que de otra manera no habría. Entonces, creo que la palabra tiene un significado y cambia el pensamiento, ¿sí? Y ese pensamiento podemos homogenizarlo desde una estructura de poder. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Hay gente que se preocupa por esto. Y hay gente que estimula un status quo donde lo que se tiene que pensar es esto. Y a uno le gusta estar en el lugar donde la gente apruebe y aplauda y qué sé yo. Entonces, mucha gente que está en el camino y, bueno, no sé, no es por ahí por un interés espurio ni nada, sino solamente porque realmente entiende que donde está todo el mundo pensando debe estar lo normal. Pero lo peor es que no es todo el mundo, sino que es algo de unos pocos impuestos a todo, ¿no? Quiero tu opinión con relación a este tema, porque una de las desvalorizaciones más escuchadas en los últimos tiempos, y en los últimos días, por ejemplo, en mi caso, aquellos que nos atrevimos simplemente a decir lo que queríamos en un video, ya nos señalan y nos catalogan como los Provida, como si eso fuera una suerte de insulto, algo rarísimo, ¿no? Está mal catalogado, si Provida... Los Provida son una especie de mojigatos, chupacirios... Ahí voy, ahí voy, ¿no? Exactamente. Los Provida son una suerte de fanáticos religiosos... Que nos horrorizamos ante la idea de cosas como si estuviese mal horrorizarse. Eso salió en una nota en Revista Noticias Hoy. Digo, todo lo que dijiste hasta ahora, todo lo que explicaste, ¿lo decís porque tenés una religión? ¿O lo decís porque te basás en fundamentos científicos? No, de ninguna manera estoy hablando de temas religiosos. Me parece que no viene al caso. Lo que sí estoy convencido es que uno apoya la vida y la apoya desde todo punto de vista y obviamente que estoy en desacuerdo, como lo dije y lo repito, con que una madre tenga que recurrir a un aborto clandestino y poner en riesgo su vida. Esa vida me interesa, me interesa y mucho. Por eso creo en pensar en soluciones superadoras. Me interesa y mucho. Soy Provida de ella. Y Provida de que si realizó un aborto, la acompañemos, porque no la va a pasar bien. Al principio puede haber cierta... Ellos dicen aborto seguro, el aborto seguro no pasa nada. Si se legaliza el aborto seguro no pasa nada. Es una cuestión de... No existe intervención que sea 100% segura. De ninguna manera. Y seguro que muere una persona, seguro, y que la otra persona va a quedar dañada, también es seguro. Y no me refiero a si sale algo mal que también puede pasar. ¿Cuántos procedimientos sencillos pueden tener? Bueno, vuelvo a esto que contaba al principio, de esta persona que está entre los afectos más importantes de mi vida. Que en un momento de su vida decidió hacerse un aborto. Por desesperación, porque bueno, nada. Se le había muerto un hijo por una mala praxis. Y estaba desesperada, porque obviamente hay cuestiones que tienen que ver con lo psicológico, ¿no? Con los momentos. Cada historia es una historia. Y claro, y desesperadamente no encontró un equipo interdisciplinario serio para poder tratar este tema. Y terminó yendo a estos lugares clandestinos, basuras, ¿no? Y asesinos, desde mi punto de vista. Ella tenía miedo, dice, tengo miedo de terminar preso. Porque está esta historia de la despenalización. Es un punto que no tiene fundamento. No hay casos de mujeres que han terminado presas. No hay casos. Es lo que hablábamos antes. En vez de decir, estamos aprobando una ley de aborto, que es lo que se está haciendo. Claro, se la quiero maquillar. Estamos despenalizando. ¿Vos te parece que hay que penalizar a la madre que cometió? No sé, no es mi metier, no soy juez. Lo que te puedo asegurar es que no estoy a favor de una ley que mate a una persona de vuelta y dañe irremediablemente a otra. Y creo que ahí me parece que está el punto, ¿no? Pero digo, lo que sí es necesario es que haya, y esto es verdad, que haya un equipo serio interdisciplinario que atienda caso por caso que una mujer que llega, está embarazada y no lo desea por distintas razones, por distintos problemas, que pueda realmente ser contenida. Bueno, esto es lo que tratamos de proponer, ¿no? Una ley que sea abarcativa y que podamos proponer esto. Pero si se llega a aprobar esta ley, no es solamente eso, sino que yo puedo ir preso por hablar con una madre y hacerla pensar si realmente no quiere salvar una vida y si no hay otra posibilidad. Es tremendo. Esta es la ley que estamos queriendo aprobar. Entonces no nos engañemos, no estamos despenalizando a la pobre madre que recurrió a un aborto para que no vaya a preso. Yo lo que creo es que se trata de blanquear algo, lo decías hace un ratito, se está tratando de blanquear algo que ya pasa. Yo lo sé, a mí no me lo contaron. Yo conozco gente donde una mujer de, no sé, 17, 18, 19 años, llega a un centro de salud porque, nada, está con dudas, porque no le apareció esta noticia, no la esperaba, no la planificó. Y profesionales de centro de salud, como primera opción, le dicen, vos tenés que sacártelo porque, para qué, si ahora se puede. Bueno, promueven esto, o sea, directamente en los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires, no digo en todo el país, en los centros de salud, no sé si a vos te llegas el mismo dato, en los centros de salud, en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, la primera opción en muchos casos al Parlamento de Ginecología es recomendar terminar con el embarazo. Esto está pasando. Y 59, estamos yendo más. Quedan menos minutos. No me di cuenta, bueno, fue tan... Carlos, gracias, gracias por estar, gracias por venir, gracias por tanta claridad. Siguen habiendo mensajes, tenemos una cantidad infinita de mensajes en el WhatsApp, no los podemos leer a todos, pedimos disculpas, pero son todos en agradecimiento y sobre todo a la claridad y a tu defensa por la vida. Exacto. Gracias a ustedes por invitarme y por darme la oportunidad de hablar y quizá ser la voz de los que no tienen voz y nunca la van a tener.